¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habéis escapado de los rastreadores enemigos! ¡Buen trabajo! ¡Vatedor marcado! ¡Gracias! ¡Dinero encima! Dinero en el suelo Blindaje corporal Dispositivo marcado Recibido Lega de armamento en camino Tuye Veo movimiento Nuevo enemigo Veo movimiento UAV entrando en la zona Me pongo en marcha Adelante Veo movimiento Atención UAV sin combustible Trato fallido Tres 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 Voy a ello. Me muevo. Voy a ello. Voy a ello. Voy a ello. Me dirijo hacia ahí. Un vendedor. Quizá tenga lo que necesitar. Allí, en marcha. Voy a ello. 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 Objetivo abatido. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Voy a ello. 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 Posición marcada. Adelante. Voy a ello. 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 Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Voy a ello. Voy a ello. Movimiento enemigo. Movimiento. Movimiento. UAV enemigo encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Movimiento enemigo! ¡Todavía no puedes morir! ¡Veo movimiento! ¡Me pongo en movimiento! ¡Trato fallido! ¡Te has quedado sin tiempo! ¡Posición marcada! ¡Allá voy! ¡Voy a avanzar! ¡U.A.V. aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Nas está acercando! ¡Vamos! ¡Nos movemos a la zona segura! ¡Voy a ir! ¡Veo movimiento! ¡Allí! ¡En marcha! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento enemigo! ¡Veo movimiento enemigo! ¡Veo movimiento enemigo! ¡Veo movimiento, enemigalos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Movimiento enemigo! ¡Movimiento enemigo! ¡Soldado enemigo en camino! ¡UAV enemigo encima! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete! 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 ¡Hace%! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Allí! ¡En marcha! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Suscríbete! ¡Veo movimiento! ¡Me han dado! ¡Gracias! Voy a que baló con uno Solo quedáis 10 Veo movimiento ¡Tes la munición! He encontrado esto, por si lo necesitáis. El gas está acercando. Trasladando zona segura. El gas está acercando. ¡Vamos! ¡Nos movemos a la zona segura! Posición marcada. ¡Adelante! ¡Me han dado! ¡Movimiento enemigo! Da igual. Ignorad. Posición marcada. ¡Adelante! ¡Estás cerca! ¡Vamos! ¡Estás cerca! ¡Marcando nueva zona segura! Solo quedaba insisto, estaba cerca de la victoria Pero volveremos para terminar el trabajo